Hola chicos, ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien. En esta ocasión les traigo un video de que hay en mi celular para aquellos que están viendo, que llegaron a el video por el lado del celular y no a través de mi canal o de otros videos ASMR y se preguntan por qué rayos habla tan bajito, pues les recomiendo que se actualicen porque el fenómeno ASMR es bastante conocido ya en el internet, así que mejor actualicense. Pero bueno, eso es lo que voy a hacer en este video. Les voy a enseñar qué es lo que hay en mi celular, que en mi caso es este iPhone 7. No he querido evolucionar más allá del iPhone 7 porque realmente no he tenido necesidad de hacerlo. Obviamente ya no le aguanta la pila como antes por la obsolescencia programada que tienen todos los productos Apple. Pero todavía aguanta. Y bueno, sí, básicamente de eso se va a tratar este video. Espero que lo disfruten. Y debería de conseguir un apuntador porque, bueno, lo haremos con el dedo. Ok. Esta es la primera pantalla que tengo. En la pantalla de bloqueo tengo el logo de Tomorrowland. Porque amo la música electrónica. Y bueno, déjenme le hago un poco de zoom. Espero que no batalle tanto para estar enfocando la cámara. En la primera pantalla tengo como las aplicaciones básicas del celular. Realmente esta pantalla yo casi no la utilizo. Aquí abajo lo único que tengo de acceso rápido, aparte de las llamadas, es Google Chrome y Whatsapp y Spotify. Y bueno, aquí tengo todo lo básico del teléfono que sería Gmail, el calendario, las fotos, que no sé si vieron que vieron mi cuadro. Subí una foto y un video en Instagram. Acabé mi primer cuadro. Este es el primer cuadro que pinto que pinto en mi vida porque entré a clases de pintura. Solo se los quería presumir porque estoy muy orgullosa de mi primer cuadro. Lo pueden ver en mi Instagram. El link a mi Instagram está en la cajita de descripción. Luego tengo la cámara, mapas, reloj, clima, wallet, noticias, casa, notas, recordatorios, itunes store, libros, salud, app store, twitter, headspace, configuración y tingles. De esta página realmente lo único que utilizo es notas, reloj, clima, las primeras cuatro, la app store, cuando llego a querer comprar un app, lo demás no lo utilizo, twitter, obviamente, pero twitter lo uso solo con mi cuenta personal. Es como mi diario donde saco todos mis pensamientos y frustraciones. Y luego tengo Headspace. Headspace es una aplicación que te enseña a meditar. Es buenísima si les interesa aprender un poco sobre meditación e ir entrando en el mundo de la meditación. Esta es una app muy buena para empezar porque te enseñan y te van guiando. No es gratis. Hay una versión gratis, pero son muy pocas las meditaciones que tiene. Yo compré la aplicación completa. Compré la suscripción anual. Creo que son como mil pesos por la suscripción anual, pero la verdad es que vale mucho la pena. Y luego tengo Tingles, que para los que no sepan qué es Tingles, es una aplicación donde pueden escuchar videos de ASMR. Está diseñado específicamente para ver videos de ASMR y tiene diferentes características que la hacen muy útil para eso. No hay anuncios. Pueden hacer loops de sus partes favoritas de un video. Pueden bloquear el teléfono mientras escuchan el video para que no se acabe su batería como YouTube, entre otras cosas. Ah, y pueden ayudar, apoyar a sus artistas favoritos dejándoles pequeñas propinas. Además de que encuentran material exclusivo. Yo tengo un perfil de tingles por si les interesa apoyarme y ver mis videos ahí. El link está en la cajita de descripción también. Y bueno, ya aquí entramos más en realmente las aplicaciones que sí utilizo. Obviamente Pinterest. Pinterest es una app donde básicamente le salen imágenes que los redirigen a diferentes páginas web o posts de internet. De diferentes temas, de lo que sea que a ustedes les interese. Por mi página pueden ver como mis intereses que es festivales, ilustraciones cósmicas. Imágenes en blanco y negro porque estoy buscando una imagen para, de hecho esta me gusta. Y haces tus tableros para guardar. Por ejemplo, esto es lo que yo normalmente busco son recetas de comida. Ideas de cómo hacer mi consultorio médico. Manualidades. Cosas para los festivales. Cosas para los festivales. Hair and makeup. Cómo quiero mi casa. Ideas para pinturas. Outfits. Acuarelas. Y obviamente mi boda. Ese me gusta para pintar. Entonces lo guardo para tener la idea guardada en mi tablero. Y sí, básicamente de eso se trata. Puedes perder muchísimo tiempo en Pinterest y no te aburres. La calculadora YouTube, obviamente, porque es básico para mí. Es una de mis herramientas de trabajo. Y como pueden ver en mi, ignoremos a mis amigas. Sí, mi grupo de amigas se llama Pubs. Entonces, en mi inicio, casi todo es de ASMR. Porque, vaya, es lo que me paso viendo. Mensajes, FaceTime, Google Maps. La carpeta de archivos, Shazam. Y luego, esta carpeta es como de compras. Tengo Mercado Libre, Amazon, Etsy. Que es una página donde creadores independientes de manualidades y artes y otros productos venden su trabajo. Y Wish, que Etsy la verdad también es muy entretenido. Puedes ver muchas hoy. No sé por qué. No está mi sesión iniciada. Pero, sí. Puedes comprar todo tipo de cosas. O, que la con mis amigas voy a tener que callar. Las notificaciones, yo creo. Y Wish, que es una aplicación que probablemente ya conocen. Donde puedes comprar cositas de China. Y son como, ridículamente baratas. Ah, miren. Lo que tengo en mi carrito. Un pin. Un hermoso pin de perezoso. Que cuesta 39 pesos. Entonces, pues sí. Básicamente es una excelente aplicación donde malgastar tu dinero en baratijas. Que tardan meses en llegar porque vienen desde China. Esta es mi carpeta de viajes. Entonces, tengo Airbnb, la aplicación de Volaris, Expedia, Trivago, Hoteles.com, Booking.com, Price Travel, BestDay, Despegar.com, Viva Aerobús, Kayak, que es igual de renta de autos para buscar hoteles, bla, bla, bla. Básicamente todo lo que puedas necesitar para organizar un viaje, basta. En los extras, tengo como las aplicaciones extras que vienen con el teléfono que no utilizo casi nunca. Que es la brújula, consejos, notas de voz, los contactos, buscar amigos, buscar mi iPhone, el iWatch. No tengo iWatch, así que no me sirve. Podcast, la bolsa de valores, Mail, Safari, Apple TV, Dropbox, esta sí es mía, Spreadsheets, que son como Excel, pero de Google, todos los que tienes en el Drive. La aplicación de mi impresora para cuando necesito imprimir directamente del teléfono. Música, pero no tengo nada de música, todo lo manejo en Spotify, medición, camscanner para escanear documentos con el teléfono. Google Keep, que es donde hago las listas del súper y las comparto con mi familia para saber qué necesitamos cuando vamos al súper. Y Firefox. Luego tengo esta carpeta de medicina, donde son puras apps, que tienen que ver, vaya, con medicina. Ah. Disculpen la bomba de agua de mi casa. Pero como tengo una lavadora puesta, no puedo apagarla. Después se queda sin agua y se quema el motor. Tengo la aplicación del New England Journal of Medicine. Básicamente todas estas aplicaciones... Ah. ¿Qué rayos? No te sé que hace mucho tiempo que no entraba esta aplicación. Eh. Ok. Qué sad. Básicamente todas las aplicaciones que tengo son para leer artículos médicos. Up to date también. La aplicación de las guías de práctica clínica de México. Esta también es para leer artículos. Esta es una calculadora médica. Y luego tengo unas de preparación para el examen MIR. Prognosis es una aplicación de juegos de juicio clínico muy divertida, muy recomendable para practicar el juicio clínico. Figure 1, que también es de imágenes y básicamente todo es como material para mantenerse actualizado en los más recientes descubrimientos o casos clínicos. Y The Lancet, que es otro como el New England, que son de las revistas científicas más importantes en la medicina. Luego, mi fabulosa aplicación de Vancomer móvil. La única tarjeta que tengo es una tarjeta de débito y es de Vancomer. Y me encanta su aplicación. Hace mi vida increíblemente sencilla. Lo que es mi calendario menstrual. Porque cuando eres mujer tienes que llevar cuenta de tu calendario menstrual por muchísimas razones. Así que aquí llevo mis cuentas. Patreon, porque tengo que estar en contacto con mis Patreons. Y aparte es desde donde subo los videos y todo eso. Actualmente tengo 20 Patreons. Y aquí están todos los videos que he subido a la plataforma. Si les interesa ver todos estos videos. Todos estos videos son exclusivos para mis Patreons. Y algunos para la gente que me apoya en Tingles. Que apoyan directamente. Todos estos los pueden ver si se vuelven mis Patreons. El link a mi Patreon está en la cajita de descripción. Uber, que hace mucho que no pido Uber. A menos de que vaya con algún amigo. Porque ya me da mucho miedo que me vayan a secuestrar y a violar. Uber Eats, este sí lo uso mucho para estar pidiendo comida. Netflix, obviamente, para estar viendo series. Paypal, porque también tengo un link. Para si no quieren adquirir los videos a través de Patreon. Pueden hacerlo a través de Paypal. Y el link también está en la cajita de descripción. Instagram, para estar en contacto con ustedes. Para que vean que si me meto a ver sus mensajes. Y este es mi Instagram. CocoWhispers, por si les interesa. Ahí es donde subí mi más reciente obra de arte. Y también subo fotitos. Así que, si les interesa. Nuevamente, todos los links están en la caja de descripción. Snapchat, realmente Snapchat para lo único que lo uso. Es por los filtros. Reddit. Si no saben qué es Reddit. Es una app donde hay como comunidades. Es como un tipo Pinterest. Pero de... Pero donde puedes... Es como una fusión entre Pinterest. Facebook. Y Twitter. Y como una fusión de todas las redes sociales. Porque puedes interaccionar. Interaccionar. Saben que esa palabra la agarré. Yo sé que es interactuar. Pero la agarré de costumbre. Porque los fármacos tienen interacciones entre ellos. Entonces, sí. Se me hizo como vicio decir interaccionar. Yo sé que no tiene sentido. Pero, sí. Puedes interactuar más directamente con las personas que hacen los posts. Y luego se hacen subreddits. Y toda la gente puede tener esta participación dentro de un mismo tema o subtema. Y luego encuentras información muy, muy útil. Y es una buena manera de como pedir ayuda y escuchar opiniones de las otras personas en todo el mundo. Y aparte también puedes perder mucho tiempo. Porque así como hay cosas útiles. Hay cosas increíblemente entretenidas. Así que es una buena. Entre Pinterest y Reddit. Se las recomiendo ampliamente para perder el tiempo de su vida. AdSense. Porque tengo que estar monitoreando como van mis anuncios de los videos. YouTube Studio. Otra aplicación básica para mí. Porque es desde donde manejo mi canal. Desde aquí manejo todo. Y aquí es donde veo los comentarios. Desde donde les doy corazones. Y les contesto. Y todo eso. A estos no les voy a dar corazones aún. Porque no les doy corazones. Hasta que no lo haya leído. Así que si tu comentario tiene un corazón. Es porque lo leí. Intento leerlos todos. Esta es otra carpeta de compras. Pero de ropa. Bueno. AliExpress. Es muy similar a Wish. Cosas chinas. Muy baratas. Pero Jane y Fashion Nova es de ropa. Esta carpeta es de música. Y tengo SoundCloud. Y Dayo. ¿Qué es? Y Dayo. Básicamente. Es un Spotify. Pero de música clásica. Y esta aplicación que se llama Movert. Es una aplicación muy interesante. Porque. Te genera canciones nuevas. Infinitamente. No sé cómo funcionen sus algoritmos. Pero. Siempre está creando música nueva. Sí. Es bastante interesante. Finanzas. Pues tengo otras aplicaciones de bancos. Esta. Sí es interesante. La de Splitwise. Si no la utilizan. Deberían de bajarla. Porque es muy útil. Siempre que. Vayan a compartir gastos. Con personas. Splitwise. Lo hace bien fácil. Para al final saber. Quién le debe dinero. Pero a cuál persona. Y. Todo esto que luego. Es medio molesto. Estar descifrando. Así que. Splitwise. Google Fotos. Porque Google Fotos. Es gratis. Y iCloud. Te cobra el almacenamiento. Y en Google Fotos. Tienes. Almacenamiento. Ilimitado. Para tener. Todas tus fotos. En la nube. Esta. Es de. Foto y video. Para editar. Para subir a Instagram. Wideagram. Que es. De. Donde le pongo los marcos. Blancos. A mis fotos. Layout. Que es para. Poner varias fotos. En una sola. Boomerang. Bueno. Yo creo que ya todos saben. Que son los boomerangs. Y. Splice. Es para editar videos. Cuando llego. A grabar los videos. Directamente. Con el celular. De juegos. Lo único que tengo. Es. Home Escapes. Que es como un tipo. Candy Crush. El Buscaminas. Que ya hice un video. Jugando Buscaminas. Y este. Se llama. Color Pump. 3D. Que. Uno de ustedes. Me dijo que bajara. Para hacer un. Gameplay. Entonces. Luego haré un gameplay. Y este que se llama. Moose Men. Que es. Un juego. Bastante interesante. De. Un monito. Que va. Como en un mundo. Y. Tiene como. Guías espirituales. Que le van ayudando. A pasar. Los niveles. Y. Cosas así. La aplicación. De dominos. Porque tengo. Ansiedad social. Y no me gusta. Marcar. Para pedir las pizzas. Porque me da pena. Entonces. Mejor las pido. Directamente. Desde la aplicación. Canon Camera. Que es la aplicación. Por medio de la cual. Me conecto. A mi cámara. Google Drive. Google Docs. Wicker Me. Que es una aplicación. Para poder mandar. Mensajes. E imágenes. Es como tipo. En el chat. Pero. Son como. Mensajes. Imágenes. Privados. Entre tú. Y otra persona. Y luego. El archivo. Se borra. Después de cierto tiempo. Por si tienen que mandar. Nudes. O. No sé. Información. Confidencial. Pero. Seamos honestos. Para que lo van a utilizar. Cochinones. W Stick. Que es para hacer. Las stickers. De Whatsapp. Kindle. Una aplicación. De Amazon. Donde. Puedes leer. Los libros. Que compres. En formato. Kindle. Todos estos son. A. Ok. Si. Más tarde. Los últimos. Libros. Que leí. Fueron puros. Libros. Zig Sigma. Y otras cosas. Que necesito. Para el trabajo. Esta aplicación. Insta. Read. Una excelente. Aplicación. Básicamente. Tienes. Un chorro. De opciones. De libros. Diferentes. Y lo que hacen. Es. Sintetizarte. Las ideas. Más importantes. De los libros. Y así. Sería como. Estar leyendo. Un libro completo. En 20 minutos. Porque te sintetizan. El mensaje. Más importante. Entonces. Yo la recomiendo. Mucho. Para las personas. Que no tienen. El hábito de lectura. O que. No tienen tiempo. Para leer. Es una muy buena. Aplicación. Para empezar. A adentrarse. Al mundo. De la lectura. Pero de una manera. Rápida. Y concisa. My Day. Un contador. De tiempo. Y. Básicamente. Lo único que hace. Es irte diciendo. Cuantos días. Horas. Minutos. Y segundos. Faltan para un evento. Y yo lo tengo. Para contarme. El tiempo que falta. Para irme. A Tomorrowland. Bueno. Es cuando empieza. El segundo fin de semana. De Tomorrowland. Faltan 120 días. La aplicación. De Tomorrowland. Es a donde. Han estado subiendo. Los artistas. Y después. La voy a necesitar. Cuando vaya. Al festival. Para saber. Quienes son los artistas. Que quiero ver. Y en que escenario. Y a que hora. Tocan. Y pues bueno. Obviamente. Facebook. Y Messenger. Y eso es todo. Básicamente. Eso es todo. Lo que tengo. En mi. Ay. Bueno. Y muchas aplicaciones. Muchas notificaciones. De Whatsapp. Pero sí. Espero que. Les haya parecido. Interesante. Y relajante. Este video. Si les interesa. Alguna de las aplicaciones. Chequenlas. Para que. Vean. Si les son útiles. A ustedes. Casi no tengo nada. La verdad. Tengo como lo más básico. Que necesito. Para mi día a día. Y los juegos. Más que nada. Los bajé. Home Escapes. Es el único. Que sí. Juego regularmente. Pero. Los otros. Los bajé. Para hacer. Gameplays. Entonces. Eh. Sí. Próximamente. Les haré. Gameplays. Si es que les interesa. O si hay algún juego. Que ustedes. Quieran que baje. Para hacer. Gameplay. Y de ese. También. Háganmelo saber. Y. Con gusto. Haré todo. Por. Complacer. Sus. Peticiones. Y. Bueno. Chicos. Que pasen. Un excelente día. Muchas gracias. Como siempre. Por. Apoyarme. Por ver mis videos. Recuerden. Darle. Like. Para apoyar. Al canal. Y. Revisen. La cajita. De descripción. Por si les interesa. Alguno de los links. A mis otras. Redes. Y plataformas. Nos vemos. Les mando. Puras buenas vibras. Y. Cosas. Positivas. Buenas.